Gracias, presidenta. Pues bueno, algunos legisladores se hacen inútiles al usar su poco tiempo de exposición para grillas ridículas. La esquizofrenia legislativa está en la orden del día. Quienes en marzo hasta se ausentaron de sesión porque les iba a dar COVID, ahora en plena época más grande de la epidemia quieren sesionar. Quienes exigieron quitar el debate de las sesiones virtuales, ahora lo exigen. Pero bueno, yo tengo cosas más importantes que hablar porque también hay algunos de los autores de los gobiernos súper eficientes del pasado que empobrecieron a México. Ahora critican la planeación anticipada y la intervención oportuna del gobierno actual. Dada la naturaleza de la pandemia, se ha ido exhibiendo el peor rostro del neoliberalismo en el mundo y por supuesto en México, que además de neoliberalismo se ha acompañado una corrupción profunda. Se han exhibido las amplias vulnerabilidades en todo el mundo y en México no ha sido la excepción. Sin embargo, para aquellos que critican nada más así que dejaron devastado el sistema de salud sin camas suficientes, sin equipamiento ni nada, pues bueno, resulta que ahora está respondiendo que hay suficiencia de camas, que es falso que estén saturados los hospitales, que se han ido aumentando, reconvirtiendo no solo camas, sino también personal de salud. Se ha invertido en todas partes para poder avanzar en este sentido. Pero no solo eso, en cuanto al apoyo social en la crisis económica, que sin duda está pegando durísimo en un amplio sector de la población, pues el gobierno de México está invirtiendo, pesele a quien le pese. Se ha asignado ya un bono para los que no están informados, se ha asignado ya un bono especial para el personal de salud que atiende COVID. Además, se ha, está dando ya un apoyo de dos millones de créditos a la palabra. Y estos dos millones de créditos se han dado tanto para empleos, para empresas informales como para las formales. Porque no hay que olvidar que la economía informal mantiene a este país en gran medida. El 60% de las y los trabajadores de este país están en la economía informal, esa que tanto desprecian algunos. Ha habido una distribución constante y anticipada de programas sociales. Dicho sea de paso, que 30 millones de mexicanas y mexicanos han estado recibiendo ya constantemente este tipo de apoyos. Y además se han ido aumentando. Por ejemplo, ahora se incrementó 200 mil nuevos sembradores para el programa de Sembrando Vida. Se mantienen todas las becas. Suya, por favor, senadora. Por ciento de la población. Esto no lo ven quienes han estado enseguecidos por el poder y por la corrupción. Pero ahí está para el pueblo de México. Gracias.